Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les tenemos una sorpresota porque hoy empezamos una nueva sección aquí en Dicoestudio, que vamos a denominar los rincones gastronómicos, no solo de aculco, sino que ya saben que nos gusta andar de vagos, entonces a donde vayamos vamos a buscar los lugares indicados para poder degustar buenos alimentos. La cosa sabrosa. Exactamente. La cosa sabrosa. En esta ocasión, pues bueno, andamos por acá, por la comunidad de Gungyo, muy cerca del lienzo Charro, hermanos Osornio, porque nos dijeron que había un lugar muy escondidito, pero que es la cosa rica del planeta y pues venimos a comprobarlo, ¿verdad? Porque no nos íbamos a quedar con las ganas y teníamos que averiguar qué es lo que está sucediendo por acá. Entonces, acompáñenos a conocer este primer rincón gastronómico, con este vamos a arrancar, así que ayúdenos, recuerden suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Vamos a conocer a quién? A Doña Emilia. A Doña Emilia. A Doña Emilia, bien famosa acá en aculco. Vamos a ver que es bien sabroso todo lo que venden aquí. Y este rincón gastronómico de aculco. Vamos a verlo. Buenas, buenas. Órale, tortillitas hechas a mano, ya huele rico. ¿A qué te llega el olorcito? Ay, es que a todo. ¿Ve la tortillita? Las quesadillitas que se ven ahí. ¡Eso! ¡Qué cosa tan rica! Y luego, estas algo tienen adentro. ¿Ya viste? Están rellenas de algo. Estas, estas que son morralitos. ¿Y qué tienen adentro? No, nada más el puro huevo en tortilla. Ah, es un huevito. Un huevito con tortilla. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver acá todas las cuestiones. A ver, a ver, a ver. Tenemos aquí topitos. Yo me imagino que van a ser para los chilaquiles. Acá tenemos chile relleno, quiero pensar. Sí, ese chile relleno. Ah, mira, por acá hay pozole. Ve nada más qué cosas tan deliciosas. Ay, ahí se nos movió acá el asunto. Esto no le adivino qué es. ¿Qué crees que sea esto? Este, no sé, pero yo había visto que tenía por ahí galdito de camarón. Sí, sí, sí. Es un húmedo. No, 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 no. Y luego por acá tenemos tortitas de carne. Tortitas de carne. Salsa verde con nopales. Luego acá, perdolagas. Carnita de puerco con perdolagas. Eso que tanto quieres. Luego aquí están las hierbas. Las hierbas capeadas. Frijolitos de las dos variedades. Mira, hay refritos. Y parados, que les llamamos mucho hasta allá. O sea, parados quiero decir... Cocidos. Que están nada más cociditos. Luego por acá tenemos... Ay, mira, esa cosa tan deliciosa. Esto es carne de puerco. Carne de puerco en salsa verde. Este es conejo en salsa verde. Ah, conejo en salsa verde. Ah, conejo en salsa verde. Y luego por acá champiñones. Luego por allá chicharrón con papas en salsa verde. Luego por acá este es huetlacoche. Acá tenemos albondiguitas. Acá tenemos salsa mole verde. Salsa verde para las enchiladas. Y molito rojo. Molito rojo. Pollito, quesito, lechuga. No, qué bárbaro. Ya tengo hambre. Y este es el caldito de la pancita. Que ya no alcanzamos. Pero bueno, luego vamos a regresar con la pancita. Y aquí están todas estas mujeres cambiadoras desde muy temprano. ¿A qué hora se levantan, oigan? Mi mamá a las 3 de la mañana. Y nosotros entramos a las 7, 10 y media. Depende de 8, si se nos hace tarde. Pero sí. Órale. Aquí estamos para hacer business. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Es gonyoyoriente.alienzocharro. Ok. Gonyoyoriente.alienzocharro. Cuando gusten, aquí estamos para esperar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y luego, mira, por allá estoy viendo dos caras conocidas al rincón. En la mesa del rincón estoy viendo dos caras conocidas, mira. Ok. Vamos para allá. Hola, vamos a saludar acá a la gente. Hola, hola. Hola, miren, que nos saluden. Saludos a la gente acá. ¿Ya nos vienen? A ver, a ver, vamos. ¿De dónde vienen, señor? A Placomuco, México. ¿De Placomuco? ¿Ya conocías el recinto de la Naya? Ya soy originario de aquí. ¿Cuántos años ya le vienen por acá? ¿A qué comer? A comer, bueno, a comer tendrá unos 5 años. ¿Los primeros panaderos ya crean? ¿Ya? Soy de la raza del pan artesano que se está haciendo aquí. Sí, ahorita mi hermano, el que lo elabora, es de los más chicos. Y yo soy el mayor, el que todavía lo fabricaba con mi abuelo y con mi padre. ¿Y en dónde? ¿En la vía? Ahí. ¡Ah, el más delicioso pancito de fútbol! El pan de la carencia, mía. ¡Ay, de la carencia! Somos, somos de esa familia. Nada más que radicamos en Atlacomuco. Muy bien, bienvenidos. Bueno, bienvenidos y fue un buen pero hecho. Acá va, o sea que él es el... A ver, vamos a ver acá la carencia, mía. Pero está muy serio. Me estoy aprovechando, me voy a aprovechar, ok. Es que ya tiene hambre. ¿Ya tiene hambre? Se pone de palas con la carencia. ¡Ja, ja, ja, ja! Se pone serio. Se pone serio. ¡Mmm! Oigan, ¿el ser es el más chico de los panaderos? Sí. Es, pero fui el que trabajé más. Aquellos no sabían hacerlo ni tuve que llegar yo a refinarlos un poquito. Pero pueden pasar ahí a, como por número uno, ahí está la panadería y para que prueben el buen pan de aculco. Nosotros ya lo conocemos. Déjenme decirle que el pancito de pulque está buenísimo. Déjenme, me programo, se les fabrica viernes y sábado. Ok. Cualquier fin de semana que gusten con todo. Así que todo lo ha hecho. Ok. Hola, después. ¡Chale! Gracias. ¡Aprovechito! Y nada, acá están estos dos conocidos, miedos amigos. ¡Hola, Jorge! Hola, ¿cómo estás? Bueno. Mira, como tomamos la libertad de ordenar para ustedes porque como vimos que se estaban tardando un poquito y nosotros ya teníamos hambre, ustedes disculparán, pero ya estamos empezando. Bienvenidos. A ver, ¿qué estás poniendo? Yo me llamo, ya estoy en las últimas unas enchiladas verdes. De este lado tenemos un morralito que es una chulada, no sé si ya saben qué se acerca. No, este es el morralito. Nada más, señores, el morralito. Fíjense que este morralito nosotros lo conocíamos como embarazadas. Correcto. Que es una tortillita inflada y cuando se infla en el comal, la abren y le ponen un huevito adentro. Tenemos también un chile en hogada, miren nada más. Señores, por favor. Pero ¿qué no se supone que los chiles en hogada nada más son en diciembre, eh? No, 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 aquí tenemos todo el tiempo. Ya llegaron los 10 para septiembre, ya casi, ya casi. De este lado tenemos enchiladitas negras y de ahí tenemos unos chiles rellenos y tortitas de camarón que son una delicia. Pues bienvenidos, señores, vénganse, vamos a subir. Oye, Arie, antes de entrarnos a comer, ¿cuánto tiempo tienes viniendo a comer aquí? Yo creo que fácil, llevo unos 4 años ya viniendo a Darman y casi nos lamentamos de cada 15 o cada 8 para estar aquí con doña Emilia y con Yare. ¿Cuál es tu platillo favorito? Mi platillo favorito es la pancita, las enchiladas, ya no alcanzamos, esta salsa, esta salsa y ya, eso es lo que, bueno, los chiles rellenos, por favor. Y las quesadillas de lo que sea, es que todo está bueno, no tengo ni qué decirles. ¿Cómo es que todo se ve? Todo se ve delicioso ahí en las cazuelitas. Bueno, amigos, pues vamos a, vamos a dejarlos comer y vamos a comer para nosotros y vamos a probar a ver qué tal. ¿Sale? Ok, provechito, chicos. Amigos, seguimos aquí con doña Emi. Yo me acabo de pedir unas enmoladas con una tortita de carne de res con papitas y nopales. Y lo padre aquí es que puedes personalizar tu plato. Si quieres probar una enmolada con una enchilada verde o unos chilaquiles, una tortita, lo que tú quieras. El almuerzo es personalizado y tú puedes pedir lo que quieras. Entonces, obviamente, no vamos a pedir un plato de pozole con una enchilada, ¿verdad? Si no, como te la comes. Pero bueno, vamos a probarlo y, este, pues ahorita les digo a ver qué tal. Vamos a probar. Esta es una enmolada de mole. Está delicioso. ¿Y saben qué es el mole que no me da gruras? Porque normalmente el mole me da gruras. Y lo percibo luego, luego, en cuanto lo pruebo. Entonces, este no. No me va a dar gruras. Ahí está. Riquísimo. Riquísimo. Miren, ahí está. ¿Eh? ¿Eh? Delicioso. Dale, amigos, pues ya terminamos de comer. Sabrosisimísimo. Y estamos aquí con doña Emi, que es la orquestadora de toda esta danza que se lleva a cabo. Todas las mañanas, acá, en Gungyo. Doña Emi, ¿cuántos años lleva con este negocio? Como once o doce, ya tengo varios años. ¿Y cómo empezó? Vendiendo enchiladas allá afuerista, aquí. Nomás. ¿Y ahora ya es negocio familiar? ¿A cuántas de sus hijas y nietas tiene trabajando aquí? Mis hijas y mis nietos. ¿Ya están trabajando con usted? Sí, ya. Ya están trabajando conmigo. ¿A qué hora abre? A las siete. ¿Y usted se levanta a qué hora a cocinar? Eso de las tres de la mañana, tres. ¡Órale! ¿Y a qué hora más o menos van terminando? Como a las diez, diez y media. Sí, ya algo, no, tardecito. Ok, y abre, ¿qué días? Nada más sábado y domingo. ¿Sábado y domingo nada más? Nada más. Ok, pues invita a la gente a que venga a desayunar acá con usted. Sí. Ya saben, muchachos, vénganse a desayunar con nosotros. Estamos ubicados en Gungyo. ¿Cuál es la dirección exacta? Gungyo Oriente, frente a Lienzo Charro, el de Acerro Sornio. Ok, perfecto. Pues ahí está, amigos, ya saben, si los viernes o sábados andan ustedes medio crudos y quieren venir a desayunar rico y a bajarse la cruz, pues bueno, acá Doña Emi es la opción. Ya conocimos todo lo que hay y bueno, pues ahí está. Los invitamos a que conozcan el Rincón Gastronómico de Aculco. Nos vemos, Doña Emi, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, muchachos, gracias. Que estoy muy agradecido. Nada que agradecer, Doña Emi, muchas gracias. Nos vemos, amigos, en el siguiente Rincón Gastronómico. Vámonos. ¡Suscríbete al canal!